¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? El día de hoy otra vez bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal Amigos, el día de hoy tenemos una experiencia bastante interesante debido a ropa que acabo de comprar Como lo pueden ver en el título de este video Para repasar rápido este video y sin hacer más demora Bueno, encontré bastante ropa de Vans Lo cual me pareció buen precio dado que pues la ropa de Vans es demasiado cara Pero pues el día de hoy amigos les mostraré lo que he comprado Encontré muchísimas variaciones de playeras y después les contaré quién me las vendió La verdad es que están a un buen precio y yo tenía mis dudas acerca de esto En el mundo de Vans existe mucha piratería Pero pues de todos modos hay gente decente todavía en este mundo, ¿verdad? Todavía no todos son lacrillas De hecho esta playera la compré con esta persona y me di cuenta de que sí era original Porque pues tenía el clip de manga Y tenía la... vaya, esta es una edición de tacos, hay de hamburguesas y otras cosas creo Pero pues sí, me costó bastante barata, así que vamos a pasar a ello La primera amigos que debo reconocer que fue una adquisición rara La vi pero no sabía que tanto de mí iba a convencer Es esta amigos, miren Es esta playera de color azul Que por la parte de atrás tiene este logo bien cabrón de Vans Lo desconcertó un poquito fue que a la hora de verla decía hecha en Guatemala Antes dije, oh fuck, ya me estafaron Pero no amigos, no El chico que me la vendió Vaya, me dijo que estaban hechas también en Guatemala Pero yo nunca he tenido robada en Guatemala Y dije como, eh Entonces me puse a investigar Y bueno, ahora resulta que esto es Premium La neta yo no sabía de esto amigos Voy a intentar hacer como un acercamiento No sé si lo voy a poder enfocar como chido Miren, miren ahí está Esto es Premium Se supone que es hecho como de 100% algodón y la madre y así Pero vaya, les digo yo nunca había visto una playera así de Vans Que dijera Premium No está mal De hecho sí se siente como la tela de Vans Ahora, los conocedores más de ropa que yo Porque yo conozco más de tenis, no tanto de ropa Pero sí tengo un chingo Pero los conocedores de Vans Díganme si ustedes tienen esta playera Pues mándenme un mensaje y hablamos acerca de los diseños Pero sí, es esta en color azul Amigos, es esta playera en color como azul marino Azul, azul o como sea este azul No sé, es como un rey Pero casi pegándole al negro La verdad es que este azul me gusta bastante En casi todas las cosas que yo tengo De este color Me han gustado como las he comprado Pero sí, todas son como de un logo clásico de Vans De hecho se las voy a mostrar más acá Lo que se distingue es que tiene esta como bolsita de aquí Que es como para meter cosas De hecho yo no sabía que eso traía Pero hasta ahorita me doy cuenta Y bueno, por la parte de atrás Es este logo clásico de Vans Que es Authentic Old School Vans La verdad es que está bastante también bien hecha Fuera de eso Vaya, para identificar una ropa de Vans Ya saben que ahora el logo ya cambió Y siempre va a ser así En toda playera que ustedes compren Va a traer este logo Seguimos traumados Bueno, al menos yo sigo traumado Este... Tengo esta otra playera Igual en el mismo color Del que ya les había mencionado Ustedes saben amigos Estas playeras se ven bien Con una chamarra negra Con un pantalón O con... Vaya, con unos tenis que combinen Va esta que bueno Si ustedes la ven amigos Eh, las voy a mostrar Mira, tiene como una bolsa de taquitos Que igual esta es pocket Y, eh, bueno La marca de acá Eh, igual dice Vans No sé si es ahí Más o menos Ahí dice Vans Nunca he usado una playera Que tenga como bolsita Eh, en... Ahora sí queda enfrente Como si fuera una camisa Pero, eh, vaya La verdad es que están bastante cómodas No... No se nota casi Sí, no son incómodas de usar amigos No crean que es como Eh, si se siente raro No, para nada Esta playera tiene... Tiene un estampado Vaya de... Calavera Con unas rosas Y dije, wow O sea, yo nunca había visto algo así en Vans Pero, eh, vaya Me entró un poquito la duda Porque aquí Eh, luego cambia Yo he visto esto Pero en tallas de niño No lo he visto como tal En... En tallas de hombre Pero, eh... Ustedes díganme amigos Ustedes que son más conocedores De playeras de Vans Tal vez Eh... Díganme si esta Tiene el logo parecido así ¿Ha visto este diseño o algo? Díganmelo Y adelanto O sea, me quedo conforme Pero esta es la única que me causó conflicto Pero yo creo que es de las más chidas O sea Porque en sí trae una calavera Trae un collar con flores Y o sea Está chida Como para que no traiga lo que necesito Para autenticar que es original Amigos Pero bueno Amigos Eh... Llegó Eh... Esta edición Que la verdad es que Esta No sé a cuánta gente le va a gustar Y a cuánta no Pero esta es una edición de Harry Potter Eh... Vaya También cuando salieron los tenis Salió mucha ropa Casi siempre en toda colección sacan ropa Así que Eh... Pues la vi Y cuando la vi en tienda no me gustó Pero ahora me la compré Trae a todos los Eh... ¿Cómo se dice? Pues sí como las Insignias de todas las casas Sé que esto sí es original Porque vaya Trae el clip Como todas las playeras de Vans Trae su clip No dudo Respecto a esta playera Pero lo que sí me causó mucha duda Y bueno No la vi en tienda Y no la toqué Pero Eh... El logo es como Eh... Con... Con relieve Vaya Así que necesito saber amigos Si ese logo tenía relieve Si no me están vendiendo Una falsificación Muy bien hecha amigos Digo bueno Aún así O sea yo sabía que las de Harry Potter Traen hasta acá abajo Traen como otro Otro loguito Que es auténtico de Vans Y bueno Eso ya lo había visto Y nunca había visto una piratería Que fuera tan tan exacta Entonces me imagino Que Eh... Este logo Se ha de ser como con relieve Porque de hecho La siguiente que les voy a mostrar Igual también tiene Y... Y bueno Tararam Eh... Esta verde amigos Me van a decir amigos Si es Si esta es la La chida Vaya No soy fan de De Slytherin La verdad es que yo soy Gryffindor por siempre Pero El color verde de esta Está bien chingón Así que dije ¿Por qué no? Me voy a pasar por esta vez A Slytherin Perdónenme Perdónenme amigos Pero Eh... Sí Ahora Esta camisa tiene Tiene un defecto de fábrica Eh... De hecho la original Tiene como cuadritos Por este lado Y es como de Las zorros de Quidditch Pero Yo Eh... La quería lisa Pero no me gusta Que las Las playeras de manga larga Traigan como Estampados Entonces nada más Pues a mi me gusta Lo sencillo Amigos Y... Eh... Pues sí Esa no tiene nada De hecho es así Nada más Lisa Pero Pero Tiene Tiene esta La serpiente De hecho Miren Es como Y un relieve O sea No es así de Vaya Lisa Si tiene un relieve Y... Atrás también Tiene un relieve Amigos O sea Esto sí es como Como una No sé Este... No sé Como si estuviera bordado Pero no No está bordado O sea Es una impresión Que hicieron en En esto Pero vaya O sea A mí me sacó mucho de una Porque yo me quedé como De what the hell O sea Yo nunca he visto Que las playeras Ni los hoodies De bands Tengan así como Esto A menos que sean como Específicamente Que lo hayan sacado Para eso Pero no amigos Esto tiene O sea Ya lo trae impregnado La colección Entonces amigos Me surgió la duda Ustedes díganme Y sáquenme de la duda Porque la verdad es que Si está bastante complicado Saber Como no trae Vaya La etiqueta O sea Este chico Pues vaya Les llega por bodega Yo sabía de eso también Pero Pues sí O sea A fin de cuentas Creo que Amigos Pues eso ha sido Lo que acabo de comprar De bands Me van a llegar todavía Más cosas En estos días Pero Pues sí Estas playeras Fueron bastante baratas La verdad es que Cada una de las playeras Me llegó a costar Como entre 200 220 pesos La verdad es que Yo me quedé como de Wey En serio estoy comprando esto Y les digo Al principio yo me saqué Mucho de onda Porque no sabía Si esto iba a ser así Original O iba a ser usado O iba a ser nuevo Pero dije Bueno Pues me voy a arriesgar Y a la cola O sea Lo que La calidad Y yo creo que Este Los precios También O sea Son como de Wey O sea En tienda Cuestan Alrededor de unos Que les gusta 400 pesos 500 pesos Cada playera A veces Y a veces 200 Si con suerte La agarran Pero Si o sea Ahora Ahora amigos Si quieren comprar Estas playeras Amigos Por favor Chequen en la parte De abajo El siguiente link Que les voy a dejar Para que vayan con este chico Y le digan Que Les muestra su catálogo La verdad es que Tiene un catálogo Bastante Bastante Amplio Y Está Accesible El precio O sea Es lo mejor Están accesibles Y pueden comprar Montones De verdad O sea Montones Unas No sé 8 o 10 8 o 10 Este Prendas Aparte Vende vestidos Vende gorras O sea Vende todo Pero nada es farreado O sea Eso es lo que Lo que da el plus Amigos Vaya Hasta aquí el video Del día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Bastante Este pequeño Amigos Amigos Amigos